Yeddy Mua muestra los mensajes de Mech Molina y ahora ella dice que lo que dijo fue en buena onda, que debería sacar una colección internacional, que no fue sarcásticamente, repito no fue sarcásticamente. Hermanas, esa perra me llegó un mensaje. Esa perra se cree la cotorriza. Un minuto y medio de audio. O sea, vean, esos son los mensajes que mandó la Michelle Molina. Es bien chingaquedito. Ya está ruca, ya tiene hijos, güey. Vean. ¿Qué se supone que ya no ibas a hablar mal de mí? Hasta le mandó un sticker por lo ridícula que estaba haciendo. Así como de, güey, ya nadie te pela. Hola, Michelle. No dije nada malo de ti, pero pues casi será que anduvo con su mamá de hacer en mi perra vida, ni aunque me pagaran. Entonces, pues no te taqué en ningún momento. Creo que hasta me porté bastante buena onda y te decía que algún día tenías una colaboración como la que yo tuve. Y ya, bebé, no te tenses. Ah, ok. O sea, no dijiste nada malo, pero, o sea, me mencionaste. O sea, vuelvo a lo mismo. No tiene nada que ver lo que hayas dicho o no, ¿no? Porque en sí yo me estaba refiriendo a la colección. O sea, a la colección, al maquillar. ¿Cómo voy a hacer la reseña a un maquillaje? ¡Qué hueva! O sea, pues no, ni a la perra vida, ni aunque me paguen. O sea, ¿cómo lo voy a hacer si no te den un acuerdo contigo de no mencionarte? Es evidente que lo dije por eso, Yeri. Y yo sé que lo hiciste de manera sarcástica. Entonces, no digas que otra gente es mustia y no digas que otra gente avienta la piedra y escota la mano. Lo puse en por dos. O sea, imagínate la hueva que me dio a escuchar su audio y que hasta lo puse en por dos. Hasta un sticker le mandé. Porque yo dije, no mames. O sea, vean, mis audios duraban siete segundos. Los de ella, un minuto. Un minuto. Un minuto. Creo que tengo el tiempo. Esto. Por el tiempo para andar mandándome mensajes. O sea, dicen el audio. Es que, o sea, yo no dije tu nombre. Pero eran por obvias razones. ¿Por qué tus seguidoras no sé qué? Así que no sé cuánto. Y habíamos quedado en que no íbamos a decir nombres. Ridícula. Y yo le mandé este sticker de aquí. Como de ridícula. Y vean lo que le contesté. Yo creo que simplemente si quieres evitar eso, pues no. Miren, lo voy a poner en uno. Para que me entiendan. Le puse por dos. Me manda podcast, mana. Me manda podcast. Yo creo que simplemente si quieres evitar eso, pues no referencia nada que tenga que ver conmigo. O sea, yo creo que es demasiado sencillo. Y ya. Ven lo que le respondí. Escuchen otra vez. O sea, le corto el rollo enseguida. O sea, de güey, ya cállate. Nadie te pela. Yo creo que simplemente si quieres evitar eso, pues no referencia nada que tenga que ver conmigo. O sea, yo creo que es demasiado sencillo. Y ya. Y ya. O sea, bye. ¿Qué quieres? Y miren, me manda este audio de un minuto y medio. Mana, ya ni le contesté. Y ella corrió a hacer sus envíos. Entonces, mana, o sea, yo ni tengo ganas de lidiar con tus pendejadas ni tus podcasts. Para ese chiste me pongo la cotorriza un minuto y medio. No mames, márcame mejor. O sea, obviamente que lo dicen con esa intención. O sea, me llenan las redes sociales de eso. O sea, tú lo sabes. Y como yo vi en el video que dijiste que según tú te portaste muy buena onda conmigo y que no sé qué, buena onda me porto yo contigo. Que no me altero en nada. Simplemente digo las cosas tranquila y tú eres la que ahorita ya estás muy mansita. Ya estás muy mansita, ya estás muy tranquilita y ya está Bingeri. Pero no digas de que, ay, ojalá algún día tenga una colección. O sea, porque sé que lo dices de forma sarcástica. Y no, el de que yo tenga una colección o llegue a sacar una colaboración, pues espero que sí se me venda. Que no esté estancada ahí en los, este, pues en los, en las tiendas de México, ¿no? O sea, que no tenga que estar bajando los precios porque tú te jactas de que es una colección más exitosa y que todo el mundo te la estamos envidiando y tus señoras dicen lo mismo. Yo la envidiada. O sea, ven lo que me está diciendo. Yo, yo en qué momento saqué a tema lo de mi colección. O sea, yo le dije, yo te decía que te, que sacaras una colaboración y aquí está de envidiosa mandándome audios de, pues no, se te está vendiendo. No mames, no mames, no, ella sabe más de las ventas de Beauty Creation que yo. No, y aparte, está bien al pendiente de mi vida y de si vendo o no vendo. ¿Cómo es el no tener nada que hacer? O sea, literal, el audio que yo le mando, escuchen esto y el audio que ella me manda diciéndome mamada y media, perra envidiosa. Yo creo que simplemente si quieres editar eso, pues no hay referencia a nada que tenga que ver conmigo. O sea, yo creo que es demasiado sencillo. Literal, lo único que le estoy diciendo es, güey, deja de decir cosas de mí y esto va a parar. Es a lo que me refiero y la perra seguía y seguía. Sí, sí, yo no envidiaría más bien una colección que, pues tú lo dices, ¿no? Que es la envidia de todas y que no sé qué y que tienes gente que no es envidiosa, ok. Pero yo no le tendría envidia a una colección que no se está vendiendo o que la están más baratando a pocos días de haber salido y le metieron cosas de relleno, entonces mejor no digas cosas.